Cuando te hablen de amor Y te ilusiones Y te ofrezcan un sol Y el cielo entero Si te acuerdas de mí No me menciones Porque vas a sentir Amor del bueno Y si quieren saber De tu pasado Es preciso decir Una mentira Y que vienes de allá De un mundo raro Que no sabes llorar Que no entiendes de amor Y que nunca has amado Porque yo donde voy Hablaré de tu amor Como un sueño dorado Y olvidando el rencor No diré que tu adiós Me volvió desgraciada Y si quieren saber De mi pasado Es preciso decir Otra mentira Les diré que llegué De un mundo raro Que no ceda el dolor Que triunfa en el amor Y que nunca Que nunca he llorado Y que nunca he llorado